Hola y bienvenida al reporte de Touchstone Pistacho para el Otoño y la Cosecha 2022. En esta actualización del mercado, analizaremos la nueva cosecha, el volumen y la calidad, la superficie de producción, el suministro global y los embarques de exportación de 2022, los cinco principales mercados de exportación y el mercado doméstico americano. A continuación, compartiremos nuestros puntos de vista sobre las tendencias del mercado y los precios. Finalmente, revisaremos los últimos datos significados del mercado estadounidense. Esta temporada, la cosecha sorprendió a toda la industria. Con las nuevas huertas productoras, la superficie de huertas en producción activa asciende a aproximadamente 440.000 acres. Al comienzo de la cosecha, quedó claro que los rendimientos serían bajos. Los principales factores son las dos fuertes cosechas consecutivas, una floración primaveral desigual, una sequía continua y restricciones de agua, y una ola de calor inusual en septiembre. En general, los rendimientos han bajado de un 20 a 30%. Al 30 de septiembre, se han cosechado poco más de 774 millones de libras. Al agregar unos 10 días de cosecha, esperamos que la cosecha de este año sea de alrededor de 850 millones de libras, un 27% menor que el año pasado. Enviaremos una actualización una vez que se confirmen las recetas finales de la cosecha a finales de octubre. El tamaño de los pistachos de esta temporada es ligeramente mayor que el de la cosecha anterior. La mayoría de los proveedores ofrecen 21-27 como tamaño estándar. Los tamaños oficiales de Torchton para esta cosecha serán 21-26 y 19-22. La calidad parece buena, con niveles bajos de manchas claras y oscuras y daños por insectos por debajo de 0.5%. Los pistachos cerrados, closed shells, representan entre 15 y 20%, lo que es significativamente más alto que los rendimientos del año pasado y en línea con los promedios históricos. Los closed shells y los pistachos sin cáscara estarán más disponibles este año. La oferta mundial general será más baja que el año pasado con eventos climáticos devastadores en Irán que colocarán su cosecha entre 60 y 80 mil toneladas métricas. Esto afectará la demanda en el Medio Oriente y India. Se espera que Turquía coseche alrededor de 200 mil toneladas métricas. Aquí están los embarques de exportación de la cosecha 2021 de septiembre a agosto por región. Los embarques comenzaron fuertes, pero disminuyeron durante los meses de invierno debido a las limitaciones de la cadena de suministro. Los embarques comenzaron a aumentar a principios de la primavera y se mantuvieron constantes al final del año. Los embarques para la cosecha 2021 aumentaron un 22% en comparación con los del año pasado. Los envios a Asia se mencionarán en la página siguiente. Las entregas en Europa se mantienen estables en comparación con el año pasado con poco más de 198 millones de libras. La demanda es estable y el consumo se mantiene sostenido. Alemania, España, Italia y Holanda son los principales mercados. Francia, Polonia y Lituania han experimentado un crecimiento constante este año con un aumento de más de 2 millones de libras cada uno. El conflicto ucraniano no ha tenido impacto en las entregas europeas, sin embargo, el impacto económico del conflicto es innegable. El aumento de los costos de energía, las tasas de cambio desfavorables del euro, el inventario local no vendido y la desalización de las ventas minoristas son motivo de preocupación, todo lo cual está afectando a los pistachos, considerado un artículo de lujo. Medio Oriente ha visto una fuerte demanda de pistachos americanos este año con aumentos notables en los Emiratos Árabes, Jordania y Turquía. Esto se debe principalmente a las débiles cosechas de Irán y Turquía. En total, la región ha aumentado más de un 132% respecto a la temporada pasada. En América del Norte, los angios aumentaron un 10% con respecto al año pasado, con angios de 34.8 millones de libras. Los angios a Canadá se mantienen estables con poco más de 22 millones de libras. La demanda de pistachos en México sigue creciendo, con un total de más de 12.7 millones de libras enviadas, un aumento del 30% con respecto al año pasado y del 100% con respecto a 2018. El consumo en Oceania se mantuvo estable en comparación con la temporada pasada. Australia, que suele ser un gran consumidor de pistachos americanos, se encuentra ahora en un punto en que suministra alrededor de dos terzos de su consumo anual a partir de su propia producción. En Centroamérica y Sudamérica, los embarques sumaron poco más de 3.58 millones de libras, un aumento alrededor de 4% respecto al año pasado, con un aumento del consumo de la región de Sudamérica, siendo Chile, Colombia y Perú los principios principales impulsores. Se esperan fuertes embarques para el periodo de septiembre a noviembre. La demanda es fuerte y el interés en envíos rápidos de nueva cosecha es alto. Si bien la situación en la cadena de transporte mejoró durante el verano, estamos comenzando a ver interrupciones de nuevo. Los retrasos en los puertos de California, la congestión en los puertos de transbordo y una nueva ola de aumentos regionales de tarifas hacen que sea extremadamente difícil asegurar los bookings y los embarques. El consumo de pistacho ha estado creciendo en el mercado estadounidense durante los últimos cinco años y se espera que continúe aumentando. Para la cosecha de 2021, las entregas de más de 262 millones de libras aumentaron un 6% en comparación con la cosecha anterior y un 16% en comparación con 2018. China, Alemania, Turquía, España y Canadá son los cinco principales mercados de exportación para la cosecha de 2021. Nos gustaría señalar que Hong Kong no está entre los cinco principales para esta cosecha. Con casi 22 millones de libras, los envíos a Hong Kong cayeron un 30% con respecto al año pasado. Además, los envíos a India alcanzaron los 20 millones de libras por primera vez en la historia. Este aumento de 143% con respecto al año pasado es notable y sentimos que merecía una dimensión especial a pesar de que India no forma parte del top 5. El cambio en Turquía y India se atribuye completamente a cosechas más pequeñas en Irán y Turquía. En China, los embarques han aumentado en los últimos años año tras año. Esa cosecha continúa la tendencia, con más de 152 millones de libras, un 20% más que el año pasado. Deberíamos ver fuertes envíos a China en septiembre y octubre con el año chino avanzado. Alemania tuvo un año sólido con 81.5 millones de libras enviados. Esto es 3% más que el año pasado. Esperamos que la demanda en Alemania se mantenga fuerte en el cuarto trimestre. 2021 es un año récord para los reservios de pistachos americanas en Turquía. Con 41.9 millones de libras, un aumento de 488% con respeto al año anterior. Por falta de productos locales, Turquía compró grandes cantidades de pistachos con cáscara, sin cáscara y cascadas cerradas, principalmente para abastecer a su industria de procesamiento. Con la caída de la oferta mundial para la cosecha 2022, esperamos embarques similares para el próximo año de cosecha. España sigue siendo el segundo mercado más grande de Europa, con 26.7 millones de libras desde principios del año. Esto representa un crecimiento de 7% en comparación con el año pasado. Se espera que la demanda en España se mantenga fuerte la próxima temporada. Finalmente, los 22 millones de libras enviados a Canadá este año bacharon records y mantienen a Canadá en el quinto lugar de esta lista. Tanto los pistachos con cáscara como los sin cáscara registraron ligeros aumentos este año, con envíos ligeramente superiores al año pasado. Otro factor puede haber sido el desempeño cambiario de la moneda canadense frente a un dólar americano fuerte en comparación con la mayoría de las monedas del mundo. Nos gustaría aclarar que estos son precios escuchados en la industria a partir de ofertas o indicaciones o ofertas realizadas en las últimas semanas. Los precios con cáscara se han fortalecido constantemente en los últimos meses. Las indicaciones iniciales de la nueva cosecha después de la floración fueron de 3.40 a 3.45. Aún así, a medida que avanzaban los meses de verano, los precios se afirmaron de 3.50 a 3.55. La semana pasada, el mercado se firmó aún más, a 3.60 a 3.65 dólares, a medida que aumentaba la demanda de Asia y Europa. Las compras spot se realizaron a 3.60 con un volumen decente de acuerdos cerrados a 3.55. Según los informes, algunos de los procesadores más grandes han completado transacciones de gran volumen a Europa por un poco menos de 3.50. La caída de los rendimientos en los huertos en medio de las expectativas de otro año ON creó un mercado muy lento. Muchos independientes no tienen prisa por vender grandes volúmenes y los compradores de su lado no tienen prisa por contratar para toda la temporada. Nuestra recomendación es proceder con prudencia. Los precios pueden fluctuar de un lado o del otro a medida que avanza la temporada y de que los productores se encuentran en una posición en la cual están completamente booked. Los datos de Nielsen de las últimas 52 semanas hasta el 11 de septiembre de 2022 muestran un consumo constante de pistachos con un volumen estable en comparación con el año pasado. Los pistachos son el tercer fruto seco más caro por libra, pero continúan dominando la categoría. Se han vendido 97.9 millones de libras de pistachos en los estados americanos durante las últimas 52 semanas, un aumento de 4% en volumen y un aumento de 3% en venta. En cada una de las otras regiones de los Estados Unidos, los pistachos sin cáscara superaron a los con cáscara. La sin cáscara representó un 93% de ventas totales de pistachos en dólares durante las últimas 52 semanas. La sin cáscara con sabor aumentó un 12% con respecto al año pasado y las sin cáscara sin sabor aumentaron un 8%. La marca de distribuidores representa el 9.6% del total de dólares en pistachos en las últimas 52 semanas, menos que hace un año. A pesar de los agresivos precios de góndola en relación con la marca nacional, las marcas de distribuidores finalizaron el año con una pérdida en dólar y en volumen, menos 11% en dólar y menos 10% en volumen. La categoría de pistachos sigue creciendo con nuevos artículos, precios minoristas estables y promociones agresivas. Esperamos que el consumo sea fuerte durante la temporada navideña y continúe hasta el primer trimestre de 2023. Esto concluye nuestra actualización del mercado. Para cualquier pregunta, comentario o consulta, comuníquese con su representante a continuación. Nuestra próxima actualización del mercado se lanzará en invierno después de la temporada navideña.